Ana Patricia Ocaña Huerta, según la creación patrimonial de su esposo, el actual secretario del trabajo, Francisco Vázquez, reporta ingresos mensuales promedio de 200 mil pesos. Según su perfil de redes sociales, ella trabaja para la empresa Young Living, que mediante un esquema conocido como piramidal, venden lo que se denominan aceites esenciales para bienestar personal y ambiental. Lo que ha usado ahí Jorge Morales, de que tienes tres créditos, que dan como 130 mil pesos y que tú ganas 72 mil, que de dónde sale, que eso viene en tu declaración patrimonial. ¿Qué le contestarías que dirías? Mira, más que contestarle, yo creo que es un tema de transparencia. En este tema nosotros tenemos, digo, caminamos con la frente en alto, mi estimado. Hay una historia, no nada más mía, de mi familia y de mi esposa, por supuesto, que también la conoce la persona que comentas. Entonces, en honor a la verdad, yo creo que antes de hacer cualquier imputación, primero hay que averiguar las cosas. Según las declaraciones patrimoniales del secretario del trabajo, su esposa en 2021 reportó ingresos por 2.4 millones de pesos libres de impuestos. El 2023 no reportó ingresos y el 2024 obtuvo 2.3 millones. Superiores a los de Francisco, por cierto. Primero, los números no cuadran. Consultamos con vendedoras de esa empresa sobre qué se necesita para ganar un promedio de 200 mil mensuales vendiendo aceites y aromatizantes y nos respondieron que en Sonora no existe nadie con ese nivel. Al menos que sea diamante y tenga una organización de más de 15 mil personas vendiendo para ella. Nos respondieron. Vázquez Valencia, en esa entrevista con Aaron Tappe, intentó justificar su nivel de vida, propiedades y deudas por los ingresos de su esposa. Pero lo que reporta está muy alejado de la realidad. Ella no posee casas o terrenos, pero sí cinco vehículos. La mayoría de modelo reciente, aunque en su declaración patrimonial, esos datos están clasificados. Y no, no es periodismo de imaginación, es periodismo de datos, que por cierto son públicos y cualquiera tiene acceso a ellos. Esta fue una investigación especial de 60 segundos. Saludos.